¡Hola! ¡Qué le ganas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lechó! ¡Diez minutos y lloraste la concha de tu madre! ¡Diez minutos y lloraste la concha de tu madre! ¡Diez minutos y lloraste la concha de tu madre! ¡Diez minutos, hijo de mil putas! ¡Diez minutos y lloraste la concha de tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diez minutos y lloraste la concha de tu madre!